Señoras y señores, de Buenos Aires, capital internacional del tango y la milonga, va a empezar este programa espectacular y asombroso que hacemos con quien tengo a mi izquierda, hoy de Adidas, un hombre totalmente atlético, hoy se barajaba como un posible candidato pugilístico, es Germán, Adrián, Ramón, el Pipo Obeder, a su izquierda, un cinéfilo del recarajo, si Paulín Cael hubiese sido hombre, hubiese sido él, es Alfredo Montes, el flaquillo de Baby, de Oca, está Jazmín Badía con su pulabercito estilo Gucci, está Mariano, está Nico Estebanó, está el abuelito, el rulo, joroba, la chito, estoy yo que soy Luquita Rodríguez, y empezó para el amor. ¡Mani con Tom, tengo plata, hija de revilputa! ¡Viene Dillon! ¡Di, di, Dillon! ¡Di, di, Dillon! Ya está cerrado. Muy bien acá, muy bien. ¡When and where! ¡When and where! 10. O sea, volvemos y está Dillon. Sí. El 11 también tenemos cerrado. Lleguemos acá y está sentado acá en la silla. Lunes 10, bien. ¿Y qué hace, pelotuda? ¿Pero qué hace, pedazo de pelotuda? El 10, Dillon. El 11, Juanchi y Valeirón. Valeirón, Juanchi. Y el 13, la cerré a Nathalie Pérez. ¡Ah! ¿Quién? ¿Quién el 13? Nathalie Pérez. Bien. Bien, Jazmín, bien. ¿Quién bien? ¿Le queda el laucha? El laucha loco pelazado. El laucha hablé. 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 Hablé con el laucha. No te contestas, laucha. ¿No te contestas? Tiene patota, morquio. ¿Pero cómo no te iba a contestar, Jamin? Yo me voy a enviar y vuelvo el lunes. Me quiere burlar. Me está burlando. Yo te veo. Me estás burlando acá. Metemos asado en el estudio, me dice. Y me pasó su número. Así que... Uy, gol de Bragantino. ¡No! No, no. Es el otro. Ah, el otro, el otro. Ay, gol de Bragantino. A ver si Alfredo deja de mirar el partido del fin. Bueno, después te pasa un tréjero. Mañana juega a Boquillas. Pero me lo mandó, ¿eh? Así que cuando volvamos, él se va también. Así que lo hacemos. ¿Cómo andan, muchachines? ¿Todo bien? ¿Cómo vos? Tuve un raid. Tuviste... Tuve rueda de prensa. Conta un poquito, conta un poquito, cagón. Conta un poquito. Rueda de prensa. Cagón de mierda. El rifle. Conta, pedazo de cagón. Conta, pedazo de paja brava. Ah, el rifle Rosselló está subidísimo. Bien. El galgo Galati está recontra arriba. Empiezan a ver las primeras picanteadas. Se va armando, loco. Se va armando. Se va armando. Se va armando. Armate uno, armate uno, Hernán. Sí, claro. Se arma ese porrete. Bueno, hay que... Se puede fumar porro en la velada. No es velada, es pelea, boludos. Qué lindo quilombito. Y Germán hoy me dijo... Hoy le dije a Germán, Germán, voy a estar en tal lado. Si querés, pasate un rato antes. Y me mandó un audio diciéndome, yo no voy a pelear con Nacho Elizalde. Y le dije, Germán, jamás lo barajé. ¿Viste algo en Twitter? No, no vi nada. Yo me dice Facundo, me dice Facundo, camino a Vorterix. Me dice, sos tendencia en Twitter. Digo, la reputa madre. Que me mandé, ¿no? Claro. Y ahí vi... Perdón, Román, tuiteaste, por la duda. Román sos Dios. Román sos Dios. Y era por esto de... No, no, yo no voy a pelear con nadie. Yo a Nachito lo banco, iba a jugar al basque con él. No voy a pelear bajo ninguna circunstancia, además con nadie, porque me cagan a piña, boludo. Hoy aparte Nachito dijo... Con Germán nos damos unos abrazos cuando se van a pelear, boludo. No, bueno, escúchame. No, 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 no. No, 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 era gente que... Yo te cité un rato antes para proponerte peleando. Sí, yo te digo, no, no, te gustan los negocios, te gustan los negocios. Yo te conozco perfectamente, Germán. Te lo agradezco, te lo agradezco. Vos vas a pelearte a piñas con un hombre. Te agradezco. Por favor. Te agradezco porque la verdad es que no estoy listo para esa situación, no estoy listo. Germán, si te cagaste, te cagaste. A Roberto, por ejemplo, le gusta. Sí, ya sé. A Goyo le gusta la enorme repercusión que también va a tener el evento. Y después, bueno, hay mucha gente que no le interesa, le gusta estar más encostadito. Pero si yo te pongo uno con quien vos sí podés pelear. Sí, a un enano Nelson. Un joven de 12 años. Sí, un niño. Tienes que ser... El imparable. El niño se ve imparable e incluso después se va puesto, boludo. Se viene de Santiago con su besito lleno de ilusiones. Así como saltó una valla alguna vez. Claro, boludo. Puedes llevarte puesto con eso. No, no, no. No, hay que buscar algo para la previa. No, si estábamos hablando de freestyle. La previa va a ir por otro lado, parece. Salvo que aparezca algo... Algo tipo Azaro con Mauro Zárate. Claro, Azaro con Mauro Zárate puede ser una gran velada. Qué bombo hubiera sido eso, ¿no? Qué siete minutos, eh. Mirá si teníamos de... Lo teníamos confirmado a Azaro con Robert y metí a esa hoy. Ojo. No sé qué pasaba. Y ahí Zárate le decía a vos te va a cagar a trompar a Galati el nombre mío. A vos, ese Galati te va a recontra cagar a piña, Flavio. El nombre mío. Eh, no. Estaba alojado, Mauro. Fue fuerte, eh. Siete minutos espectaculares. Los vi al volante. Fuerte. Los de... A Zaro... Igual. Me voy a... Gracias, Emma. ¿Qué pasa? Voy a elegir el silencio. No, no te refugies, Alfredo. ¿Por qué, Alfredo? Me voy a elegir el silencio. Si no hay interés de cruzado. No, no, no. Juega libre. No hay ningún tipo de interés cruzado, digo. Se le hicieron muy fácil a Flavio. Porque venía... Venía... Le había entrado una bomba de Galati. Le había entrado la segunda. Y ahí él le dice si yo hubiese sabido Nati no viene acá. Le dice Mauro Salate. Y ahí él... Y dice no lo voy a dejar hablar con este pelotudo. Y ya está, se metió en el camino de a Zaro. Y a Zaro sacó pin, pin, dosis. Perdón, 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 le dice. Pero perdón, perdón, perdón. Claro, claro. Se ríe incluso. Tito le dijo. Hizo la de Guardiola. Y Pamela, ¿qué rol toma ahí? Porque en un principio parecía como que estaba a favor del conflicto y después se pone del lado de Flavio. No sé si viste. Pamela toma el rol que el periodismo no suele tomar. Es el rol de la gente. Ella se pone en la subjetividad. La gente... Pedí disculpas, decíle a la gente. Lo que pasa es que el otro entró muy con los tapones de punta y Pamela no podía bajo ningún aspecto decir, dale, vos dale, vos dale, Maurito, hablá de decir que es un pelotudo y todo eso. No se puede poner nunca de ese lado. Y no, no, no. Y no. Se reía Flavius. Y Flavius fue con Campera. Ya Flavius fue. Algo me impactó. En el estudio se ve que estaba fresco. Otro momento, Azaro, lo que son los momentos de los jugadores. Un jugador ya no tan eléctrico, ya juega en el lugar. En otro momento Flavius empieza a las puteadas de ahí. Sí, sí, sí. La concha de tu madre. Pero, pero justamente Flavio se reconvierte. No, se le metió en su terreno, ¿entendés? Flavio venía venía cajoteado por la mujer de Zarate. Ah, no lo vi el momento. Yo tampoco vi lo previo. Venía cajoteado. Le había entrado por algún, le había entrado de hecho Natalie se llama. Sí, Natalie. Natalie le dice le dice vos dijiste esto, dijiste esto, dijiste esto. Y Flavio no, yo no dije eso, no dije eso. Y en un editado que vi le ponen el video de que lo estaba diciendo. Ah, lo tenían, lo estaban esperando. ¿A Flavio? Pero no, no lo estaba esperando. América no lo puso. En un editado que hicieron en Twitter lo ponen al video de que estaba diciendo eso. Ah, no en el vivo. No en el vivo. Entonces, hasta ahí, Flavio sabía. Estaba la mentro, estaba la mentro porque yo lo dije, estaba la, pero se defendió con un, no, yo no dije eso. Y cuando entra Mauro, Sara, yo te dije que no hables con el pelotudo de este, Mauro cambió, pero hey, Flavio cambió su cara. Sí, como diciendo, ya está, ya está. Ya está. Hay un momento impresionante que es Gustavo Gravia diciendo, muchachos, por favor, ¿podemos resolver esto para que no sea tan incómodo? Sí, sí, sí. ¿Qué querés, Gustavo? Es que se están cagando a puteas acá, lo gustó. No fue así, dice Sainte. Bueno, vení Sainte, explícamelo. A ver cómo fue. Estás totalmente, estás totalmente irasible. Tu peor momento. Sí, pero que me lo explique. Son tres minutos que empezamos. pero que me lo explique. Está el gollo en el chat. Lo vi entero, boludo. ¿Cómo lo fue así? Está el gollito en el chat. Saludos del gimnasio, muchachos. Está muy metido el golli. Ojo que el golli lo va a cagar a piña, me preocupa muchísimo. Mi miedo con lo que la situación rifle galgo es que el rifle es tenaz. El principal aspecto del trabajo de Rodrigo Rosselló es que es laburador. Va al frente. Sí, competitivo, competitivo. Y el principal punto flojo. Nuestro querido nuestro compatriota Bobby Robbie en la constancia. Entonces le saca en ese lugar. Yo entiendo perfectamente el Bobby Robbie tiene sus tres bombazos. Tiene las tres bombas a mano, pero no sé si van a ser suficientes. Si Robert confía en sus bombas como algo natural que con eso alcanza... Si no se prepara, pierde. Eso sí es simple. La va a pasar mal. Con Hazaro perdía claramente si no se preparaba y acá si no se prepara, pierde. La va a pasar mal. Y el gran problema es que no se prepare, ¿no? No, si Robert va dos semanas a correr una vuelta a la manzana en Lanús y se mete en la casa y empieza un día y dice, bueno, hoy me quedo hasta tarde y se levanta el otro día a las tres de la tarde. Y el otro día dice, yo me quedo hasta más tarde y se levanta a las siete de la tarde. Como cuando dijo, voy a arrancar a entrenar. Eso. Hoy salgo a caminar. Claro. Hoy salgo a caminar. Qué momento. Ahí el rifle le va a sacar mucha ventaja. El rifle le va a sacar ventaja ahí. Pero Robert está con ganas también. Robert está con ganas y está con ganas de tener algo. Planeó golpearlo a Robert. Sí, es que el fin de año, imagínate, los dos van a ser los personajes del fin de año. Lo cansado que puede llegar al fin de año, ¿no, Robert? Igual. Incluso desganado con el evento. Sí, sí, sí. En el noviembre soltando el evento. Puede faltar el evento. Ayer el baraja bajarse del viaje. No sé si se percatan en el comienzo de la charla. La tiró medio como al pasar. Sí, sí, claro. Si me dicen que no, no voy, ¿eh? Qué barba. Tiquete. Oppenheimer Galáctico, bueno. No, el rifle va a prepararse fuerte. Yo lo conozco. Aparte, es competitivo de morir. Muy competitivo. Muy competitivo. Robinson también. En el básquet, en el básquet es muy competitivo. Sí. Pero bueno, Robert tiene sus tres. Son tres. Son tres haces. Son tres verdades. Son tres haces. Son tres sorpresas. Son tres bombas. Es Robert tres bombas Galati. El bomber shot. Bien. El bomber man. Bueno, ahora ponemos un segundito lo de Natalie Pérez con Coso. ¡Narale! ¿Eh? Gracias, Bochy. Ah, Natalie Weber. Y la que viene al programa es Natalie Weber. Natalie Weber. Soy tan pícaro. Qué pícaro, che. Bueno, listo, te peleas con el sal. Te me cansé, Germán. No, 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 no. Listo. No, yo quería ver el fragmento ese. Sí, son tan pícaro, tenés tanta ganas de verlo. Yo soy humor de salón, humor de salón. ¿Qué es el sal? ¿Qué es el sal? Natalie Weber. Mal hijo, pesetero, mal marido, mal amigo. ¿Mal marido? Sí. Ah, la mierda. Están todos los tapes. Vos dijiste barbaridades. Adiós, Flavio. Veles, instituciones. Es mucho de tirar esta cara, Flavio. No crees que sí. Lo dijiste. Mirá, Pamela, estoy completamente seguro que no dije eso. Sí, bueno. Pamela, te voy a decir la verdad. ¿Sabés por qué no lo pone producción? Porque no existe eso. No producción lo pondría. Veles como club. Ah, se lo mandé. Le dio Guita al padre de Sara, que lo ayudó. Bueno, entonces... Todos trabajamos por plantas. Esto no es el vivo. Esto no es el vivo. Solo jugaría en Veles y a la semana te vas a Boca. Está claro que podés ser considerado un mercenario. No. En términos futboleros, tu marido es un mercenario y un traidor. Bueno, listo. Si querés que lo hablemos en términos futboleros, lo hablamos. Es un nefasto. Qué leona tu esposa. Qué leona tu esposa. Es que es verdad, tenés razón. Ahí no hay... No sé qué pasa. Pará. Esto sí lo vi. Pero ya lo sabés. Mirá, Pamela, mirá, Pamela. Ya lo sabés. Es un pobre tipo que no tiene nada. Pero es que no se llega a ningún lado. Es horrible ahí. Así es Mauro Zárate. ¿Está bien? That's Mauro Zárate cuando arranca a ganar. ¿Y ahí cuando arranca a ganar? ¿Ves? Vos es un cagón. Mauro. Pero no pasa si es. Vos es un cagón. Yo te estoy mirando ahora para la tele. Vos es un cagón. Ya está, ¿viste? No hay forma de llegar y conversar. Pero obvio. Pero yo soy Mauro Zárate. Sí, pero yo no hablo en la tele. Pero yo me junto con vos. Si lo tenemos que agarrar a trompas. ¿Dónde estás? No, tampoco. Mauro. ¿Dónde estás, Mauro? Contame. Digo, Mauro, te pongo. No, porque si no hablo en la tele. ¿Qué estás haciendo ahora? No, no se van a pelear ahora. No, no. A ver. Le ganó, le entró a la bala. Pero, pero, ¿y ahí Pamela qué esperaba? Que no se peleen ahora poniendo al aire a dos personas que se están enfrentando. No, no. A mí la esperaba y se peleen. De la misma manera que nosotros esperábamos que se peleen con Rob. No, no. Pero salgamos la falsedad. Entonces, escapémosle a la demagogia. No, no se peleen al aire. Por favor. No, bueno, pero ese rol ella lo tiene que ocupar. La tiene que cumplir. Para mí no, que se maten. Si ya están las cartas expuestas. Pero se queda expuesta ella con la gente, Germán. ¿Cómo va a hacer eso ella? Tipo, tenemos a Mauro sárate al aire. Mauro, decíle todo a Saro, por favor. Putealo hasta el último dos centavos. No, pará. Lo arranca a putear. ¿Y qué hace ella? Dale vos, metele Mauro. Vos metele con todo. ¿Viste lo que dijo de tu mujer? No, no, no. Claro, boludo. El momento perfecto cuando Mauro le dice si yo sabía que vos ibas a ir no te dejaba ir y Flavio hace ah, me la estás dejando. Ve el arco vacío. Es que todo, para mí, todo lo que dijo Mauro sárate fue errado. Incluso desde la defensa de su mujer. Voy a decir algo. Lo que pasa es que yo creo que Mauro sárate se enfrentó con un Flavio a Saro de anterior. Vos antes con el simple hecho de putear entre comillas a Saro te garpabas con la gente. Porque a Saro estaba estaba bearish estaba bearish con la gente. Ahora no. Ahora Saro está bullish. Pero más allá olvidemos no del factor gente. Hablemos del hecho en sí mismo. Hablemos del hecho en sí mismo. Ahora la gente lo puede bancar más, menos. Pero hablemos del hecho en sí mismo. la mujer de sárate Natalie lo empieza lo empieza a putear a Saro con cierta razón. Va, con cierta razón. Si dijo todas esas cosas de Mauro sárate bueno, ella en el mano a mano no está mal. Sí, estoy de acuerdo. ¿O no? Para mí en ese mano a mano no estuvo mal. El tema es que aparezca él porque le saca peso a la palabra de ella. Exactamente. Cuando él aparece y encima no aparece diciendo Natalie tiene razón en esto porque vos dijiste esto tal fecha no aparece y dice yo te dije que no vaya con este pelotudo este es un cagón este se fue de todos lados como el orto ya está ya está porque te metiste en la zona Saro en la llamada zona Saro en la zona Saro en la Saro District exactamente y en el Azaro District y perdés boludo es el kingdom de él perdés es como ir a pelear como que Robert hubiera ido a pelear con la Saro dialécticamente no con los puños chicaneramente otra novedad de la jornada welcome to Azar de verdad cuando se escucha te dije que era un pelotudo se escuchó una voz en off diciendo welcome to Azar claro viste que le cambia la cara where dreams come true otra novedad de la jornada es que Duque anunció que toca en Río terrible 2 de diciembre vamos a ir si es posible a Wiggler si mirá y seguramente meta más de una fecha porque esto es así viste y el año pasado hizo Vélez como tiene que ser crack como tiene que ser crack y otra novedad de la jornada es que Pipa si Vélez hizo 2 o 3 se rumorea de que Pipa tiene una cuenta fake fan del Chimi quizás fan del Chimi pero igual no hay nada confirmado es muy injusto clavárselo no hay nada confirmado pero a la vez hay detalles no vi nada hoy no vi nada fan del Chimi es buenísimo el nombre fan del Chimi fan del Chimi fan del Chimi fan del Chimi así como en algún momento de su vida Kevin Durán hacía cuentas paralelas para autodefenderse del trash Pipa empezaba a contestar que se yo decía no se la agarren con Pipa los compañeros no le pasan una redonda no le tiraba mierda no se quiera subir a la Piponeta a Varelita por ejemplo no dio nombres no dio nombres si en un momento dice que Fabra come alfajores ah si puso pero no está confirmado que es el chabón de hecho capaz no es te acordás que en un momento dice que Fabra come facturas fan del Chimi así de enuncia que en un momento se decía que la mujer de alguien se contestaba hablaba y se contestaba si evangelina Anderson evangelina Anderson Fabra repite hasta 3 veces postre denuncia fan del Chimi de verdad en serio y por eso no le pasa la pelota a Benedetto si tuiteaba en 2014 y de pronto reapareció ahora quien fan del Chimi fan del Chimi que acaba de tuitear acaba de poner un tweet del Razer el Razer King o FMK puede ser cualquiera ¿qué estaba diciendo? sigan hablando coma algunos no fortalece ahí erró fan del Chimi y si algunos no fortalece capaz que él habla del gremio que se fortalece ante la crítica capaz habla de alguna forma de ser pero él es fan del Chimi fan del Chimi y bueno sigan hablando otro detalle es que la foto de perfil de fan del Chimi está entre las historias destacadas de Benedetto ¿cómo? como que son familiares de él claro hay una cosa buena que sería que alguna foto de Benedetto comiendo un asado con Chimi servido y decir confirmado es fan del Chimi con un dos anclas pará boludo tenía algo más tenía algo más algo más de la jornada algún jugador de Boca sigas fan del Chimi no 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 fan del Chimi es buenísimo arroba fan del Chimi está investigado fan del Chimi igual hay algo que a mí me llama la atención del fan del Chimi lo normal que es boludo cómo afecta la psicología de las personas es re normal pero pará vos decís que entonces si fuera pará esta semana fue lo del Dibu Martín esta semana que te hice un análisis no me acuerdo qué mierda y me dijiste qué gana de conocer al Chimi al Chimi al Chimi pará un psicólogo dice Luca ay recién Palito dijo eso quería decir qué buen insulto es pobre tipo es buenísimo recién lo puso en el chat y decir sos un pobre tipo no te destruye sos un pobre tipo ganula para siempre falta de respeto mayor a un insulto si porque hay incluso falta de respeto humillación y denigración si existe la palabra porque hay algo como decirle no sos apto no sos apto punto como un humano desde lo humano no sos un pobre tipo voy a discutir con vos sos un pobre tipo es durísimo aparte qué me parece el pobre tipo que no tiene retorno no 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 tiene retorno aparte el otro Piña desencadenante de trompadas que voy a discutir como sos un pobre tipo pumba sos un pobre tipo y ahí tenés ahí directo el uppercut qué pobre tipo es una no nadie qué pobre tipo hay un pum es más un insulto de una persona mayor viste no es entre adolescentes nadie le dice a un adolescente a otro sos un pobre pibe generalmente viene referenciado de estrato social medio carencias tu vida no tiene ningún sentido sos un pobre tipo pasaste por la vida sin dejar nada y sos un pobre tipo sos un pobre tipo de dos personas entre dos personas que se conocen ¿no? y una de esas dos personas realmente no no está sin laburo en general es re malo hay una maldad en decirlo porque realmente quizás comprobó alcohol si el que dice sos un pobre tipo sabe que el otro atraviesa problemas graves y lo lastimá lleva una maldad lo lastimá realmente si vos sabés que el otro es alcohólico capaz que abatona de los hijos incluso que voy a hablar con vos flanco que me quiere dar un consejo si sos un pobre tipo mirá si por ejemplo si el rifle si el rifle en el pesaje le llega a decir a Robert sos un pobre tipo Robert se puede sacar saca la bomba enseguida saca la bomba donde estés ojo que en el pesaje no haya exabrutos porque saca las tres bombas Robert ahí ay Dios que querés que te voy a explicar si sos un pobre tipo voy a gastar tiempo hay algo de voy a gastar tiempo en vos es una soberbia total ya ven sos un pobre tipo ay boludo creo que se lo hacía te acordás como se peleó Caruso Lombardi en la calle con el otro si Fabián García Fabián García era con esa actitud que voy a pelear con vos sos un adicto al chimichurri pero Fabián García a Caruso claro Fabián García a Caruso déjalo no vale la pena Mauro Sara te acusó a Saro de ser un pobre tipo hoy parece estoy leyendo porque puse sos un pobre tipo por eso pali palito palito se me cruzan todos palito puso que buen insulto que hace bauti se ríe si se ríe tiene la piel dura ahora vamos a ver a pali ya nos vamos mañana Barcelona quedan pocos tickets mañana voy a subir ya la historia de Barcelona quedan quedan 100 tickets Germán un round te pido no 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 quiero explicitarte que es un chiste solamente para nadie si pero la gente la gente no entiende que es un chiste le estoy contando a la gente es un chiste si es un chiste por favor te lo pido son dos pibitas una pulseada algo no 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 yo no sé que puedo ofertarle al evento para acompañarlo para demostrar que tengo un interés de que salga bien pero no puedo hacer eso eso no puedo hacer no 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 puedo hacer uy palo Alfredo si igual ya gana Bragantino 3-0 en 20 minutos listo me perdí el programa donde nació She Weather que fue en lo de Cunabuero entonces cada vez que lo nombraban ustedes porteños yo escuchaba She de mujer de She Weather creí que era un alter ego trans de Germán lo traigo hoy que es el día del orgullo She Weather es bueno She Weather si se lo ve últimas entradas bueno el otro día por ejemplo si el chico factos porque lo que estamos haciendo este primer bloque son todos factos estamos tirando factura como loco si el chico factos le decía a un Cunabuero enojado desde su casa el chico factos decía no voy a pelear contigo Cunabuero eres un pobre tipo el Cunabuero se comía la computadora si 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 rompía la computadora así así rompía su computadora con sus manos lo tenia que haber estirado mal Will Smith tendria que haber estirado un poquito mas a ver hasta donde llega si Will Smith dice sos un pobre tipo pasa que Will Smith estaba subido estaba subido a a que era un chiste a que seguía un chiste si Will Smith quería definir eso con un toque suave a la red era Cun mira como me esta gritando sos un pobre tipo no 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 eso era terrible ni siquiera sos campeon del mundo lapidario lapidario si hacía eso esperaba su muerte realmente que nunca coincidiera en una ciudad porque lo iba a asesinar a Will Smith si Will le tiraba nunca se iba a ir pará y de lejos Cun estás retirado ni siquiera sos campeon del mundo es muy bueno mantener el tono el que dice sos un pobre tipo tiene que estar tranquilísimo hay gol si al Pedro ah porque tiene que los otros tienen que perder quedamos afuera no no segundo y está bien ah bueno si pero viste que ahora en copa sudamericana si el segundo de la copa sudamericana juega un playoff contra el tercero de la libertadores ah usted está sudamericana o sea te puede caer un equipo eliminado fuerte patronato o uno más fuerte corinthians estamos todos de acuerdo en que Cun lo destruye a piñas a Will pero se ni siquiera está en segundos yo creo que en tan solo 15 segundos el Cun Abuelo lo destripa a Will y agarra así sus tripas mira a cámara y dice son factorías son factorías decímelo en la cara son vísceras dice decímelo ahora Cun Cun estaba sacado enojadísimo esos ojos eran de de violencia de violencia de violencia y Will está jugando con fuego querido que está de broma que está de broma Cun que está de broma Cun está de broma Cun che tenemos entrada para la velada ah si bien entrada para la velada y un bip e bip hay un se lo conté hoy si si yo lo vi y pasa que hoy cruzaron muchos mensajes quizás el día más activo de la gente Rodríguez y de la gente Galati en ese grupo son factos de Roberto fue el día más activo que se le recuerde por escándalo no yo estoy desde el lunes estoy metiéndole pin 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 claro pero son factos lo que estoy diciendo son factos pero bueno tenemos entradas tenemos alojamiento un VIP un VIP que tenés que vos o Roberto me mandaron a mi al mail Dear Lucas lo queremos invitar pero vamos a entrar juntos vamos a ver voy a intentar desde adentro llevar a a mi gente bien pero voy a ir con ustedes gol hay un segundo gol de estudiantes pero me parece que lo anulan tenemos alojamiento también en la ciudad de Barcelona lo que está diciendo son factos o sea ya tenemos todo el viaje armado es un verdadero facto ah Jass eso se resolvió lo de está habilitado vuelve estudiantes Carrillo lo de Barcelona bien Jass ya está resuelto basta Luca ese palito odia falta un tema Jass cuál Just One está Pali Bilbao en línea en dónde en línea Pali Bilbao en línea porque falta el tren Madrid Barcelona nunca había visto es una persona teniendo una CV es como por favor neuronas como un colectivo que es tranquilo gracias Raiden por eso la única conexión acá todo te dicen olvidar ya está donde se hace Prama o no en ambas ciudades eso está el programa va a salir loco les contamos algo a la gente le pusimos la recontra remil 10 y el programa va a salir bien polenta de Europa se va a ver bien como nos pasó en el mundial que realmente se veía como la verdadera o uruguayos muy bien el programa hoy me reuní con la chica Meli ¿y qué te tiró? te tiró ¿qué te tiró Jass? te tiró los perros no factoría te tiró muchos factos escuchá un round una mujer no basta vos te pones unos pantalones de leopardo para pelear con el como el te pones el príncipe Jammel Jammel ¿con qué peleador? Nassim Jammel inglés ¿terminó preso? sí ¿qué ibas a decir? creo que problemas que me reuní con la chica Meli divina ella ya le pasé la gráfica de pan en la mano así que estaría todo ok Meli es muy buena Meli es muy muy buena la gente de Spotify se portó mal van a poder ver el programa se portó mal de bien se portó coma mal a tope a tope ¿ustedes prefieren tren o avión de Madrid? no tren las trae tu ¿por qué? y vos si es más barato salís de la ciudad llegás a la ciudad directo y es más barato y creo que solamente te ahorrás una hora hay un tren que tarda poco hay un tren que tarda tipo tres horas y media cuatro y el avión tarda dos horas me dijo Palito el avión no el tren el tren de Madrid a Barcelona super rápido así parece che pipa no pero igual el aeropuerto Barcelona está re alejado y el de Madrid también también por eso entonces si lo haces por el tren te ahorrás a Tucha a Tucha a Tucha a Tucha llega al Bochabuchini a hacer una una acción Meli hoy me dijo no porque mañana me voy a París y después voy a otro lado claro porque la gente ahí es como que vos te vayas a Rosario mañana mañana y digas voy a Rosario y vuelvo en el día para hacer algo lo tienen ahí van a poder ver el programa con video en Spotify ah bueno estás en tu auto tecladas en Spotify al final estar entre los 10 primeros durante un tiempito no sirvió valió algo que nos bomben un poquito un poquito más riesgo veale si volvimos dos puestitos al final me el lápiz si perdíamos con chicas en tanga como era el programa son factos eran realmente factos eso ¿eh? el problema que estaba acá decís vos no no eso era concha al aire concha podcast no esto eran chicas en tanga algo así no sabía que existía un podcast llamado chicas en tanga si decís factos sos un pobre Paco no pudo parar de decirlo no encima te digo la verdad es tremendo pero lo uso de coordinados increíbles lo mejor es usarlo mal utilizarlo mal y además otra cosa donde funciona era por ejemplo ayer a la mote decirle factos falta de respeto falta de respeto oye pero que Rebor se tire unos factos de la zona Rebor ya no viene con data viene con factos viene con factura no pero Tomás es de la casa te tenés que animar con el amigo de Cor hoy viene hoy viene un amigo de Coder le voy a decir por 10 meses la parada factos lo aviso ahora bien bien no llego todavía en hojas sin que caiga en la boluda factos si el tipo dice factos ah es un facto ok me voy a tentar me voy a tentar abiertamente sobre me dice Pali que te mandó todo hoy Pali Bilbao a mi si que hace despierto pero por eso te digo es lo único que faltaba y te lo saco yo no no se no se si conviene pagarlo ahí insisto pero es lo único por eso dijimos falta de es lo único que falta nada mas nada mas si hoy Romy le manda un beso rindió para la residencia se la bancó bien preparó todo el año todavía no tiene la nota pero le fue bueno pará apretemos al profesor es lo mas grande que hay robera apretemos al profesor al aire hay que apretar al profesor al aire no creo que a robera le cause gracia no yo no le voy a causar decime el nombre del profesor decínelo decínelo yo creo que lo llamaba lo hago pasar un ratito estaba contenta Romy hoy tuve que sacar al perrito exactos ah hoy tuviste que trabajar no no tuve de acá hoy agarraste la pala hijo de puta che Ruben Zoro hizo oídos sordos aquella Ruben Zoro hizo oídos sordos seguro que es oficialista y porque la ampara el poder ay Dios no no es un solo en el cambio bueno una piña cada uno y listo tipo se suben cada uno se pega una piña y listo pelea vos con alguien yo no puedo pelear yo no puedo pelear tampoco Germán no te vas a pelear con nadie fue un solo mi profesor en la UTN de Córdoba dice uno si era bueno ese le tiró factos al docente le tiró factos al docente la rovedra fue con el parro para dar lástima no flaco que decís miralo Josecito lo bueno que no 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 Romney al profe pensé que lo habían puesto ay Dios ¿hacemos la pausa? si si Turismo City es lo mejor que me pasó en la vida no sé si alguna vez les había contado ¿querés pagar menos por viajar? Turismo City tiene la solución porque compara el precio de todas las aerolíneas y las mejores agencias de viaje además Carla de Turismo City te avisa cuando hay oferta de último momento descargando la app de Turismo City podés crear alertas entrenarte cuando baja el precio el vuelo que te interesa y lo fijás te fijás ahí entra en turismocity.com.ar o bájate la app y empezá a viajar pagar menos por viajar Turismo City pagar menos por viajar vamos a la pausa y ahora venimos con más viene Tomás ahora ¿no? yeah fuck fuck chao fuck te iba a abandonar 2023 2023 es total en Porterix y si hemos vuelto tenemos ¿quién está? está para el TC2000 estoy medio bajo me siento medio bajo si se nota che ahí va está con nosotros nuestro amigo todo de jodan abuelito che el otro día compartimos muchas horas charlamos muchísimo ¿cuántas horas se extendió el evento? ¿y qué estuvimos? 5 o 6 horas juntos fue al infinito el evento lo hicimos largo largo la jornada se charló se rió sí tiene sus factos políticos y es Tomás Reor traje factos ¿cómo le van? ¿cómo están? ¿todo bien? tengo que Alfred si tenés eso sacalo uy mirá lo que es el color mirá en la pantalla Tomás a ver a ver porque estoy estoy medio Donald Trump ¿no? we won this election by a lot sí, sí, sí ganamos por mucho la columna pasada eso le quedó claro todo el mundo vamos a terrible Tomás vamos cosecha, cosecha por eso vamos a arrancar por lo obvio vamos a arrancar por lo obvio el nivel de estímulo alcanzado la semana pasada no va a ser alcanzado y no no es que la rompí bueno pasa que también había un minuto a minuto minuto a minuto cierre inminente aparte hiciste un gol de mitad de cancha por eso permitámonos disfrutar un poco permitámonos disfrutar un poco de algo que es bueno no pasa todas las semanas obviamente que están cerrando 25 minutos pero ahora a ver vos el viernes a la noche acomoden el rigor por favor el color vos el viernes a la noche te va de acá diciendo yo soy el el puto soy el número uno y soy realmente el número uno lo es y el viernes eso es básicamente un facto perdón que lo diga así pero tirate factura fueron los gordo factos objetivamente fueron los factos de los cuatro gordos no eso fue pegarla así que 20 58 va a 52 es el famoso ni armado te sale o sea lo querés armar y no te sale entonces ni cuche por eso por eso así que eso lo quiero anticipar a la gente que bueno celebremos hagamos capaz hoy es un poquito más partido una despedida antes de que arranques con el mandale le quiero agradecer a dieguito churín amigo de la casa amigo de la casa que nos mandó una camiseta toma de cerro porteño de cerro una para germán una para robert con parche y todo con parche no mirá dice carmán dice carmán ve caray alfred alfred 7 alfred 7 7 bravos a ver decime más jugadores que hayan jugado en cerro luquita que era de 19 bueno le agradecemos a dieguito gracias dieguito gracias diego esta se la llevamos a robert para la pelea otros jugadores argentinos en cerro fabro bueno justo fabro tal vez no era tal vez no era el indicado no pero alguno más tiene que haber alguno garnero santana no jugó en en cerro porteño cecilio domínguez pregunta totalmente bizarra astrada dirigía a cerro porteño troglio dirigía a cerro porteño hace poco troglio vos tiene le dicen acá vos tiene bueno tommy juan paulo carrizo que paso señores que paso o seri claro una pregunta difícil la de cerro porteño muy difícil yo realmente no he conocido a ninguno por eso también habría que seguir rápido porque la trivia era mala era muy futbolera era muy futbolera verdaderamente uno debe el futbolero debe hacer autocrítica y decir no le importa nada eso le cuesta al futbolero al futbolero le cuesta mucho darse cuenta de eso el futbolero ni en pedo detecta que tal vez el tópico no le interesa a todos pasa que el futbolero se aísla del mundo en ese momento y empieza a pensar se convierte un arqueólogo exacto trivia que hay que remar eso de género incluso puede ir por el postre y el futbolero ah ahí está ¿te acordás que hizo? se vuelve y la gente lo mira como diciendo qué estúpido callate bien ¿qué pasó Tomás? frente no frente política realmente o sea las noticias sucedieron la semana pasada sucedieron en vivo sucedieron en una aparte piensen que rango viernes a miércoles hay incluso menos días de lo habitual no hay novedades en el sentido estricto lo que sí tenemos ahora es la posibilidad de analizar lo que pasó o sea y cómo más o menos se acomodaron en base a lo que sucedió totalmente y en realidad también las secuelas de lo que dejó más allá del análisis hubo un ida y vuelta entre Cristina y Tolosa Paz hubo una reunión Scioli y Cristina también hubo un acto en el que Cristina más o menos intenta explicar el por qué sí, sí hubo un acto que al mejor estilo de Cristina fue recontra taxativo y además la picó bastante o sea venía sí, ¿no? sí, venía en actos mucho menos lo hablamos acá actos más en vole no pasaba nada era una cosa que la gente pedía carne y pedía factos y la verdad que no estaba teniendo los factos estaba tocando sus great hits y acá la pudrió un poquito acá la picó es un de hecho es un lindo discurso es un lindo discurso en términos chimenteros quizás al que no le gusta la política es un discursito para entrar las drogas de entrada porque entras y se dice opa me se agite ¿dónde estabas? hay quilombo en la puerta sí, sí, sí es un acto divertido es un acto divertido porque reputea y a mí lo que me causa gracia es que la fórmula de unidad viene un poco a las puteadas ahora es una unidad sincerada ¿viste? ya no es el esquema simulado 2019 fotito estamos todos bien todos nos llamamos bárbaros un día después de anunciarla estaba barreando dos personas más de la fórmula putando al presidente o sea y es la unidad de las navidades familiares o sea es una unidad con piñas una falsa unidad es una falsa unidad y que se pone al frente además lo cual es interesante energéticamente para mí es raro decir nos detestamos armamos esta fórmula pero detestamos más a los otros básicamente claro creo que hay algo hasta más sincero sincero la palabra es sincero como se lee políticamente políticamente no hablo para la gente políticamente internamente que diga nos odiamos aunque todos lo sepan si cuánto va a durar esto dónde me acomodo porque sé que de acá vamos a saltar quiénes van a saltar decís esta falsa unidad no te están dando por todas las señales posibles mira el tema es así quedó intraperonismo bastante ordenado el esquema porque si vos juntás como hablamos acá la semana pasada masismo kirchnerismo ese bloque es bastante fuerte además pasa otra cosa que es que incluso Scioli que no sé si lo vieron instantáneamente al otro día habla con Cristina se hablan por teléfono y Scioli denuncia una actualización por parte del sector albertista sí al día pasado eran sus aliados exactamente el tema es que hay una tendencia en lo que vienen siendo las alianzas tácticas del albertismo como protobloque en que los aliados salen muy quemados si vos vas viendo cada uno de los últimos puntos de apoyo que ha tenido el llamado albertismo en su momento no sé claro eran albertistas por no ser camporistas no por un corpus teórico propio eran por omisión por no ser lo otro como rige la política hoy como muchas veces sucede exacto ahora bien que pasa eso producía algo que albertista caído era un albertista que inmediatamente se iba puteando a Alberto lo cual en términos de identificación corporativa es malo y si haces un reconto pasa que esto va a ser parecido a citar jugadores argentinos en Cerro Porteño porque si yo agarro y digo no se acuerdan de Trota cuando se va a Trota hasta que se fue Trota era albertista cuando se fue dijo esto es una mierda al mismo tiempo le sueltan la mano culfa es lo mismo y es que los unía el ser opositores internos si pero a todos los sorprende algo que es lo rápido que también Alberto le suelta la mano a los propios que Alberto también podría decir no nunca fueron míos éramos en una cuestión circunstancial pero está dejando muchos heridos ese proceso Guzmán era el último bastión de la política albertista hasta que de repente con el argumento de la renuncia en vivo mientras hablaba Cristina era se transformó el chivo espiatorio de toda la gestión el señalamiento de todos los errores hoy lo escuché a Berni a la mañana con Bill Outa horario 7 AM 7 de 50 y lo destruyó Berni Alberto igual siempre creo que siempre nunca lo había escuchado tan fuerte va a ser el presidente más olvidado de la historia no es un presidente peronista hay que te pone punta no no pero mal pero influye lo que dice Berni hoy en día acá preguntaron termómetro intrapolítica en ese contexto sí tema intrapolítica y cómo se acomodan en ese sentido lo último que le quedaba a Alberto como interés real que lo habíamos dicho acá hace unas semanas y ahora no puede ser más claro eran las alianzas tácticas con Cafiero y con Tolosa Paz que son las dos personas por las cuales él terminó pidiendo sacrificando como dice el kirchnerismo o según dice el kirchnerismo la cabeza de Scioli en bandeja que lo que ahora se juntaron Cristina y Scioli lo mismo o sea lo que dice Scioli nunca me trataron tan mal hubo algo de darte inflar 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 y después el famoso nos cagaron entre ellos solos fue Daniel te cagaron entraron bueno te acordás que se había hablado que generalmente en esas situaciones de cierre de listas siempre al final había un llamado de che no entramos y no entramos sí 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 es el momento donde huele a todo hay un trascendido de que ellos le decían a Scioli no atiendas no atiendas es lo que se están revoleando ahora con todo también lo mismo del otro palo si no me equivoco Olmos salió a desmentirlo a decir no no la charla fue mucho más transparente si no la atendía sí ¿qué pasaba si no la atendía? no es que no la atendió Scioli no la atendió ¿y cómo llega el mensaje entonces? y se juntaron arriba por otro lado o sea fue la tensión de todo el otro día en la sede del PJ le escondieron la plata es tipo no atiendan y de repente te informan que ya la cosa está bloqueada y queda totalmente corrido ¿no? sí totalmente corrido igualmente digo para el futuro también no solo para una embajadita Brasil de vuelta vuelve a Copacabana Scioli es una de las personas con mayor resiliencia en la política argentina para mí o sea realmente es grande ya sí es grande pero fíjate que hoy se juntó con Cristina mañana se junta con Massa sí mañana se junta en Scioli exacto se juntan Scioli y Massa permitime hacer un pequeño apartado de esto porque uno en general esto para mí permite valorar una de las dimensiones no tan habladas de la política que la política es ante todo un fenómeno de concentración humana es eminentemente humano pensás que uno en su vida cotidiana tiene estrés nervios ansiedad por decirle a un compañero de laburo algo a un amigo algo a un familiar algo vos imagínate lo que es la reunión de mañana Scioli y Massa donde el odio es encarnizado a un nivel celular se asesinaron con absolutamente todo ¿y por qué se reúnen? para seguir porque la política ordena y el poder ordena entonces bueno pero fíjate lo que es eso bueno las cosas que ha dicho Massa de Cristina por ejemplo lo mismo lo mismo pero la administración del poder en ese tipo de capas todo pasa decía Julito pero no es fácil imagínate cualquier persona con algo animos desde el lado humano como dice Tomás humano porque en definitiva si es medio entender que el poder ordena claro uno ve a los políticos como humanos al contrario generalmente se los ve como está bien pero digo son carne y hueso no 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 es que existe Daniel y al mismo tiempo claro y al mismo tiempo es juntarse y decir che no pasa nada si y seguir y ordenar pero por ejemplo en la reunión de mañana hay un guiño de me hiciste concha no puede no verlo no puede no verlo eso sucede o sea la reunión se empieza diciendo él no la saluda incluso tal vez me hiciste ya está me la pusiste ya está me la pusiste medio que se encarga la reunión diciendo ya me ganaste a partir de acá adelante que hacemos obvio obvio claro a ver cuál es la que me da saber obvio obvio de base hay un sapent o sea para empezar a hablar bueno la tengo un toque adentro pero ahí vuelvo a la capacidad de resiliencia vos decís Scioli ya fue no sé si ya fue no pregúnteme no sé si ya fue viste y hoy se juntan con Cristina eso pero el cuero duro que hay que tener o sea compararlo de vuelta me gusta llevarlo al plan humano porque si no parece que la gente no tuviera méritos es fácil bastardar a la política como diciendo eh mirá son todos chorros que se yo que esto que lo otro y vos después te da ansiedad de gran reunión de consorcio viste donde tenés que decir las expensas están un poco caras total y estos tipos se están tirando con de todo tienen causas judiciales encima uno le persigue un familiar y de repente escuchame la concha de tu hermana que vamos a hacer o nos matamos trompada o negociamos un esquema es jodido y como que no hay como que no hay un yo con este no hablo más ¿no? hay por momentos claro se me ocurre bueno pero no existe la perpetuidad es que lo que te deja es que lo que te deja fuera es cuando no tenés nada para ofrecer a nivel poder ¿no? también y si no tenés nada para ofrecer te da lugar a reencuentros del tercer tiempo también es como cuando se juntaba Sarmiento con Rosas en el exilio ¿entendés? pensá eso charla de intelectuales historia política argentina volvó de un tipo que escribía muerte ¿entendés? muerte a Rosas que pongamos el tirano prófugo o sea barbarie o tirano prófugo pero todo claro o sea agarrar y dedicarle a alguien solicitar el diario diciendo que le cuelgue y de repente te juntás y decís va a ser un lugar ¿entendés? es muy difícil Rosas el Far está bordo en Inglaterra contame contame cómo andaba a Webes es muy difícil ¿qué es la vida de Webes? abona lo hablamos en la cancha la teoría de los 10 años es imposible no llegar tocado yo el otro día lo hablaba con Jazmín que me pasaba no vamos a decir nombres pero de un invitado que podía venir que está totalmente loco brudo pero no lo y es una persona normal pero tiene un toque y le dije a Jazmín evidentemente si vos estás 10 años en el foco público o sea vos tenés 10 años de exposición lo pagás al nivel locura en lo que sos llegás con un toque sí sí no exposición tipo tengo una cuenta en Instagram con muchos seguidores exposición exposición tope política en la televisión mediática quedás tocado a los 10 años y llegás algún lugar tocadito estás sí 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 total llega loco llega loco y aparte ahí la política para mí me encanta ese tema porque la política para mí tiene tiene similitudes grandes con el mundo animal donde están todo el tiempo perdón cazadores todo el tiempo cazadores y cazados todo el tiempo pensando este me va a morfar este me va a morfar este me va a morfar espero hasta la noche para morfarlo yo ¿o no? es que es poder y organización jerárquica al desnudo el poder está en todas partes en una oficina uno entra se sienta en un lado el jefe tiene el otro lugar uno acepta esos códigos de convivencia para básicamente producir vivir todo lo que nuestras sociedades más o menos van entendiendo con años en la política pasa eso sin filtros sin intermediarios sin trabajo burocrática es la cancha llegas en un momento al centro de la cosa donde eso uno u otro y ves como se dirime por poder real exacto y la limitación de la sofisticación es agarrarse a piñas o sea es la construcción de la política por otros medios cuando no te queda nada en el momento es tipo la gente se agarrar a piñas mano a mano mano a mano decís che creo que hemos llegado solo a las piñas claro ya empatamos en todas las áreas solo nos quedó piñas pero es una unidad de media válida frente al disenso es la más elemental de todas boludo entonces lo cual es fascinante yo creo que eso también pegando toda la vuelta estamos en una etapa particularmente física de la forma de dirimir los conflictos van a pelear no solo Grego contra Robert sino que pelean Elon Musk contra Zucker me vuelve loco capaz tenés una interna presidencial una pasa donde alguien dice mirá hacemos mano a mano que sería válido técnicamente es válido si no están de acuerdo con esa unidad de medida claro creo que el más fuerte físicamente debe conducir porque no se puede cambiar el debate presidencial por una pelea por la vez que no va fuerte conjunturalmente es lo que está pasando el mundo va en esa dirección entonces vos tenés una paso y de repente es tipo bueno si Grabois quiere ser candidato piñas con masa yo no sé quién yo no sé quién gana mano a mano entre Grabois y masa Grabois y masa es un no es mucho más grande masa es mucho más grande pero Juan 23 es mucho más grande pero la juventud no es la variable gana Grabois claramente gana Grabois masa arrastra muchos años gana masa con su apellido empresarial Grabois pero pesado masa no necesita apodo para mí gana Juan 23 no necesita apodo para vos a las piñas ganas Juan 23 bueno me encantaría verlo quiero ver eso mucho más que una paso tengo mucho más ganas de ver un ring y que se caiga una piña y ver qué pasa igual el chat dice que gana la previa de Grego con Rob masa Grabois el fondo el semifondo masa Grabois masa Grabois no aparte uno imagina un un Grabois que engancha un palo o algo en la calle no no hay que cacharlo eso es ilegal no a Juan 23 gusta el biribiri para mí masa va al frente Juan 23 para mí puede ser muy furioso extremadamente furioso porque el fuego sagrado en los ojos lo tiene es mucho más pequeño o sea Grabois es chiquitito tipo Hobbit claro él es Grabois tendría que ir por peso específico con Kicillof uy qué buena pelea boludo esa es pareja esa es una buena pasa que para mí Kicillof está loco yo lo que iba a decir es que hay solo una persona que le gana a todos que es Milei a piñas por locura si si los muerde los muerde pero a piñas a piñas a piñas lo recontra de la locura yo te imagino de la locura total porque le voltea y se levanta de lo pasado enajenación o sea no le duele no le duele pilla pilla no le duele oye a Bernie se levanta Bernie Bernie rompe Bernie te rompe Bernie te rompe Bernie no vale Bernie no vale Bernie no vale Kicillof Grabois es un peleón boludo y el killer con la reta no la reta una pelea corta piña piña ya está si si toalla toalla del rincón no lo mata la reta lo mata muchos años además de maltrato muchos años de maltrato mucho odio contenido se lo hicieron mucho odio contenido le va a pegar en el piso le va a pegar en el piso le va a pegar en el piso mucho odio contenido tiene muchos años esta por aquella esta por esta si 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 puede ir son buenas peleas cuando macheas así más o menos por peso son todos pelos imaginate imaginate su universo volviendo a los factos no había dicho nada 25 minutos volviendo a los factos me parece que volviendo no hay muchas novedades la interna la reta Bullrich se están matando hoy se salieron a bardear mal ya arrancó una bardeada de ese tono personal tipo Bullrich creo que le dijo ventajero mala leche o sea interesado todo mal y la reta antes la había bardeado también o sea esa interna se va a profundizar que es el costo de las internas te profundizas tanto la semana pasada llegas cansado el peronismo no pretende una interna porque el fuego amigo es mucho peor que el enemigo y por la situación actual para no quedar en intervención creo que Bullrich dijo sea lo que sea él no sé qué día son las elecciones pero tipo al otro día vamos a estar desayunando eso antes eso fue hace dos o tres días ahora ya arrancó ahora ya no se sabe si hay desayunos igual yo el desayuno te creo que lo hacen el tema es que se van a dar se van a dar y se va a profundizar porque todavía no hemos entrado en la carpetazo season la carpetazo season se intensifica hacia las elecciones hay que ver cómo juega Macri en eso todos todos preparan su carpetazo todos todos preparan su carpetazo y después creo que lo único que calificaría de novedad es concretamente lo que pasó con la interna que efectivamente habilitaron a Gravois cosa que también me parece que ahí hay una que subió un tweet un subiendo con la firma ¿no? sí se sacó una foto cuando estaba inscribiendo fue también el chiste de la semana pasada cuando decíamos qué va a pasar a Gravois y se bajó se subió bueno lo podrían haber dejado en un offside papelonero sí yo leo que lo que hicieron esto es análisis esto es lectura no es data no le estoy con nadie pero me parece que jugaron a un interesante equilibrio o sea a Gravois lo durmieron eso es objetivamente cierto empíricamente corroborable si vos ibas y te no perfecto firmo el acta qué sé yo chau andá a tu casa va a estar todo bien y tenés que salir rajando a hablar en la tele a las 12 de la noche diciendo me voy a presentar enajenado es porque no estás jugando en memoria evidentemente estás reaccionando estás saliendo a las piñas lógico y se respeta yo creo que lo que terminó haciendo Cristina fue hipótesis de vuelta se acuerdan que el argumento inicial era que Massa pedía lista de unidad o nada no se la daba y por eso en virtud de eso en teoría se bajó Scioli hay quien podría señalar y entonces cuál es la lista que sucede ahora que hay paso técnicamente bueno yo lo que creo es que hay un enorme respeto personal de Cristina Cegra Bois insisto yo lo enfatizo en haber bancado los trapos el día del atentado ir y movilizarse cada vez que se la quisieron llevar puesta o sea ese tipo de cosas le juega a un lugar de no te voy a cagar si yo te doy mi palabra en algo y la palabra había sido te voy a dar la interna para mí ahí se cumple el kinerismo dice dale perfecto lo habilitamos a lo cual pasa inmediatamente un protocolo ninguneo que es la manera de compensar algo que sería un error político de parte de Cristina que es habilitar una interna en nombre de Grabois cediendo capital kirchnerista lo traduzco imaginate si Cristina en el acto que hizo con Massa dijera bueno por suerte hay paso está Massa y está Grabois si ella hace eso se infiere imaginate con las interpretaciones que habla Cristina si ella hace eso se infiere que su candidato por default es Grabois y le estaría regalando a Grabois que no es propio o sea no es su cámpora no es propio no es peronista le estaría regalando a Grabois la representación del kinerismo en una derrota con Massa que además va a perder entonces sería es una locura políticamente si no lo haría con Guado porque pondría ¿entendés? porque se pondría ceder su capital así medio como que ella dio hasta el ok para que lo haga y se vaya con dignidad el ok para que lo haga está porque si no no existiría la lista eso es real tan real como un acto entero de Cristina diciendo 45 veces lista de unidad sin mencionarlo entonces ¿qué va a pasar? ahora Grabois lo que va a necesitar demostrar con mucha fuerza es que existe legitimidad para tener esa interna la legitimidad para mí está dada de suyo porque la interna efectivamente existe entonces nadie te la puede conferir pero lo que se especula y ese es el equilibrio que para mí hace Cristina es dale dale te doy la lista cierro en todos los distritos lo disputan que a mí me interesan y suerte reponiendo boletas en Catamarca o sea hay algo de que cuando vayas gobernador por gobernador que tenga que garantizar lista de Grabois en Caramuchita yo no sé qué va a pasar con eso ¿y eso John Grabois lo sabe? por supuesto que lo sabe por supuesto que lo sabe ahí es la política siempre tiene una dimensión además de lo electoral en correlación de fuerzas si vos no podés bancar tu lista a nivel nacional es un primer mostrario de que está complicada la gobernanza eventualmente y Grabois ni hablo a nivel nacional hablo a nivel provincial AMBA AMBA ¿lo banca? ¿quién? eso la la no tiene opción no tiene opción no no pero digo ¿tiene gente? ¿tiene municipios? no no municipio no tiene gente es discutible porque veremos el día de las elecciones cómo le va yo creo que los indicadores o con lo que se especula racionalmente es que haga una elección recontra chica claro no le gana a la izquierda por ejemplo y no sé porque a veces es medio un fenómeno Abelardo Ramos es la famosa lista con una colectora por izquierda entonces hay veces que el propio empuje de una lista sabana grande entre más al otro y te va a subir unos puntitos más sin dudas que si vos te presentaras solo porque es una boleta polenta igual polenta en todos los sentidos entonces agarras y decís ¿cómo hago esto? como más o menos asomo quedó estaba al paso rido siempre con eso gratuito lo que hice va y frente libertarios frente libertarios sigue el desangrado está muy complicado acá en el chat dicen 2.5 le están dando 2.5 grabois grabois al 23 grabois por ejemplo 2.3 2.5 2.3 3 sería lindo para mí debe estar en ese universo 2.3 puntos por ahí grabois mismo y sacó un comunicado con una narrativa que para mí es acertada que se hace explícitamente David contra Goliat o sea no solo es bíblica que lo necesita Juan 23 sino que está como diciendo vamos por la heroica y está bien después si él si grabó y sacase 5 a nivel nacional es un éxito claro es un éxito y si saca más de 5 es un problema claro eso es lo que eso es lo que empezaría a pasar y pues le sacaría a masa demasiados votos a masa no sé si le saca a masa demostraría que hay una porción muy grande que no querría votar a masa y tenés que pensar cómo traccionarla pos paso para que no se te vaya a otro lado el cuento grabois viene con lo de uno imagina que el que vota grabois muy difícilmente después vota a masa bueno toda la funcionalidad política de esa lista es contener fuga por izquierda o sea esto capaz no le conviene a grabois que se diga pero si contenés en la paso y después no lo retenés para después es un problema igual ahí en lo que apostás es a que si la persona está dando una interna es porque acepta la regla de decir si pierdo acompaño que después hay una porción que no te responde capaz alguna vez se habló creo que alguna vez dijiste que los votos no son de los nombres sino de la gente por eso lo arrimás por eso digo más de 5 es un problema después diga bueno ahora políticamente nos alineamos hay gente que puede decir no totalmente totalmente por eso digo más de 5 empieza a ser un problema básicamente y lo tenés si saca 12 pone es un desastre es un escándalo exactamente pero 12 no llega ni en pedo pero si entre el 23 y Moreno saca 7 8 si es una banda no no es una banda problema total Defcon 1 sería si entre Moreno tipo máxima emergencia por así decirlo son todos escenarios que se yo abiertos hipotéticos pero si tenés eso empezás a decir vos crees que no acá Cachivachi 83 dice vamos a sacar más de 5 no lo están viendo venir Banco Cachivachi yo no creo pero es la apuesta que se tiene que jugar no crees vos crees que entre todas esas minorías peronistas no hay más del 4 nacional estoy hablando hay más del 4 en total 4% si que más hay ahí adentro el 23 Moreno y que más tenés no visibles son ellos me parece si me vas traficando peronismos locales y eso no tengo la más reputa idea no no hablemos de nacionales para mí es eso y el otro gran problema que tenés es la gente que no se está presentando a votar Randazzo está en su planeta no sé dónde está Randazzo te habéis retirado de la política debe estar no Schiaretti va Schiaretti no Schiaretti se lo comió Charlyora en Córdoba claro este domingo si si se lo morfaron no no yo la verdad que la veo complicada para mí va a haber un 4 un 5 ya sería como estoy juntándolos a todos un 5 ya sería muy significativo yo creo que el efecto hubiera sido más fuerte para esa lista incluso si Grabois no hacía la interna y se iba por afuera con Moreno ponele o sea si hubiera hecho una cosa así ahí era picante y ahí juntabas eso yo no sé si lo cambiás mucho en términos de número pero juntás eso Grabois claramente fue parte de una estrategia del frente electoral después el riesgo es ese qué pasa si no suma viste me habías preguntado por Milley Milley para mí viene en un desangrado parejito 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 está empezando a comerse los costos de armar listas en todos los distritos le están tirando a candidatos suyos viste está o sea Schiaretti va con Randazzo hoy por hoy en retirada se presenta para algún lado ahora vamos a ver Lita Polita si querés la fórmula del peronismo antica bueno el gobernador cordobés estoy leyendo pagina 12 el gobernador cordobés y precandidato al presidente Juan Schiaretti confirmó este sábado a Florencio el rondazo como su compañero de fórmula por el espacio hacemos por nuestro país hacemos por nuestro país para competir en las PASO el próximo 13 de agosto esto es cuatro gordos hablando de política informa mirá ahí va Diego va Gocio por claro Gocio que le había dado le había dado con toda Kicillof va como gobernador de provincia o no Gocio no Gocio va diputado capital federal y esa lista por ejemplo jefe de gobierno capital federal no presenta diputado ah si es la de Chiche Dualde boludo va Chiche Dualde en provincia sube un poquito ponele cinco siete ya estás haciendo cuenta del aire como un almacenero pero eso sí es así un dos por ciento me metiste claro Cunio Cunio también está dando vuelta igual es un montón boludo es un montón no 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 la veo la verdad cuál es la situación de Patricia Miriam Bullrich mirá cuál será su segundo nombre la tenía hijo de puta la tenía guardada y estuve veinte minutos para tirar la bro la sabía la gente se ríe que pasé de cuatro a siete bueno es aproximado es aproximado yo aparte sin ninguna ciencia cuatro o siete por ahí ninguna fuente las listas de izquierda también pasa que para mí o sea está todo bien pero eso cuando se arrima el bochín final 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 se concentra todo boludo el tema es la deserción la no gana de votar el Julio Bárbaro ya estoy pescando ya estoy comiendo cualquier data básicamente a ver vamos a vamos a Bullrich mirá creo que cuño tenía una interna con alguien eso es lo que leí en twitter de verdad dentro de su espacio data iba a una paso con alguien también algo que podemos hacer en cuatro gordos evaluando data en vivo es fijarse resultados de las últimas veces que se presentaron que tenemos querés que te ayude con las listas me buscas data de resultado electoral de producción en vivo te digo producción en vivo que no se vuelva un noticiero que no se vuelva un noticiero fórmulas con castells la interna de cuño es con castells eso leí en twitter y ahí lo puso otra gran pelea pasa que castells está para atrás está muy para atrás bueno son Maza Rossi Grabois Aval Medina Larreta Morales Bullrich Petri Milay Villarruel Esquiareti Randazzo que eran de randaz Bergman Del Caño Solano Ripoll esas van siempre si pero van en interna también castanera Ruiz Ramal Hurones Jesús Escobar Marianela Lezama Lezama Guillermo Moreno Leonardo Favre y César Biondini Mariel Avendani Biondini vuelve Biondini nunca se fue Smally Tetas esas son las no quedan ni un lado es diputado no me acuerdo en que lista quedo pero está en el bloque con los radicales y debería estar si 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 con toda lógica salvo que se me esté pasando la interna en provincia pero si el tiene que estar en el bloque en la retista Biondini Biondini hijo dicen acá cual es la situación de Bullrich Beatriz se sigue difundiendo el mismo esquema de que en una presunta interna le gana a Larreta y ahí tenés ahí también es otro señal lindo para jugar que creo que esto lo tuiteó el turco asís ponele un cm ya no 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 los tira no sé no sé pero para mí lo único que dice es que no lee respuestas bien si al turco asís tuitea dice verdad tira factos tira factos y la gente los recibe o los interpreta los decodifica casi mandamientos si fijate no tenés una hipótesis no vamos a decirlo Larreta y Masa en términos de electorado tienen un perfil muy parecido de hecho cuando vos rastras sus historias sus orígenes ambos se conocen son amigos claro se conocen en la campaña de Palito Ortega Masa hizo sus orígenes en la UCD o sea hay un recorrido en ese momento estaban con Capitanich también que es de la misma generación o sea es muy loco como la misma franja después termina lugares muy distintos o no la ves venir pero tienen todos la misma edad son el mismo grupo etario y vienen de una escuela similar entonces hoy se está disputando en ese sentido un perfil una lógica de centro ese corrimiento ante la campaña empieza a primar esta idea de que arrimado frente a la inminencia de la elección personajes principales está acá entonces hay un par de hipótesis que se pueden hacer que pasaría por ejemplo si Bullrich le gana la interna a Larreta si Bullrich le gana la interna a Larreta cambia todo el esquema y del otro lado queda Masa que es el único candidato que está proponiendo competitivo entonces si Bullrich queda contra Masa uno puede especular que el votante de Larreta capaz se ve más cercano a votar a Masa muy factiblemente exacto queda votar a Bullrich con un discurso radicalizado por ejemplo si en cambio gana Larreta contra Masa ahí hay que ver porque se van a comer un poco más de eso si Milley o la gente Milley dejame antes de que pase es el mismo escenario igual si el votante si gana Bullrich el votante de Larreta se va con Masa en vez de con Milley es una primero que estás yendo a un escenario balotage mitad y mitad pero un balotage con Milley decís claro bueno después de haberle ganado la interna ok vos dices en la general exacto post paso generales y bueno pero si vos ya habías votado a Larreta que propensión tenés a votar a Milley pero te preguno y es lo mismo que a Masa por eso mitad y mitad pero quién está más cerca quién está más cerca no sé no sé porque el votante de Larreta es muy anti Milley porque si no ya votaría Bullrich no tengo duda el Larretista radicalizado es Bullrich la mayor parte se queda con con Bullrich ¿de quién? de Larreta uno podría suponer el tema es cuánto la base la mayor parte seguro que sí el tema que con si se queda con el 60% y el otro se lleva el 40% de eso capaz le alcanza para superarlo la mayor parte seguro se la queda por una cuestión de lógica discursiva de que está junto por el cambio de que votó no es lo mismo quedarte con el 95% de quedarte con el 70% vamos a otro escenario que para mí es más probable con lo que decías vos Alfred ¿qué pasa si en la interna gana Larreta? si Larreta le gana a Bullrich ahí sí no sé si el que votó Bullrich y la pato no está vota a Larreta después porque ese es un voto que se está radicalizando capaz ahí si en las generales eso se vuelca a Milley eso puede ser claro en las generales exacto y ahora sigamos con ese escenario ganó Larreta el votante de Bullrich en la general se fue con Milley hay una paso y en la paso ponele que están Larreta y Massa ¿cómo paso? hay una hay un balotage perdón hay un balotage y en el balotage están Larreta y Massa ahí yo creo que se acomodan Larreta el que votó el que votó Milley sí sí Larreta 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 ¿sí? el votante de Milley está más arriba para que no gobierne peronismo solamente para eso para mí es el antioficialismo ya lo hemos hablado sí pero ¿no ganan en todos los países los antioficialistas? o voto en blanco dicen acá que puede ser también en general no es la tendencia que se está dando en el mundo o en el mundo o en el mundo occidental el antioficialismo no está teniendo cuenta de las elecciones de Arabia Saudita del año pasado donde el antecedente nos da que el Emir Hamed Qasim reelige es muy difícil hablar de tendencias globales sí pero bueno porque también no podría hablar de la tendencia a que perdieron tanto Trump y Bolsonaro entonces ¿cuál es la corriente? ponele ¿están ganando oficialismo o están ganando corrientes? el antioficialismo está bien pero ¿de qué se compone ese oficialismo? bueno por eso no 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 yo te estoy hablando de algo que le di en una página al pasar pero está bien por lo que no tenés algún fundamento más grande está bien acrémamelo vos yo lo vi al pasar y dije le voy a preguntar esto Tomás ¿hay un antioficialismo? lo leo yo creo que hay antioficialismo yo sigo diciendo mientras hay igual de estudiante ¿qué crees que te diga? como lo quita estudiante realmente yo lo que veo es que lo mismo que vi siempre es muy difícil defender un oficialismo con estos números de inflación y con todo lo que hay yo sostengo lo mismo estamos haciendo alquimia electoral porque es cuatro bordos estamos jugando claro me permito dudar de lo que los tres afirmaron con tanta solidez de que es que el votante de Milley esté más cerca de votar a Larreta que a Massa porque y solamente porque la construcción cultural del mileísmo fue eminentemente antilarreta y a Massa lo quieren más por menemista hay algo en la célula de un sector de Milley y el otro es un gorila recalcitrante que va a decir pero ni se duda voto a Larreta pero hay una célula de ese electorado que Massa le cae bárbaro estéticamente culturalmente por historia pero a la vez es muchas veces el reclamo que sucede con la figura ponerle de Maslatón que le dicen que él es masista y eso se lo señalan como todo lo que está mal yo veo mucha gente que lo que se le reclama a Maslatón es que es masista con quien se pelea uno como algo malo obvio como algo malo como un traidor total claro con quien se pelea uno con el semejante el que más jode es el que está a medio pelo de separación a la hora del voto y a la hora del voto hay que ver por supuesto hay que ver pero para mi la hipótesis es esa no es tan lineal que en un Masa Larreta el cuanto tiene Milley 15 o 20 si le va bárbaro 20 no se como se distribuye el 20 o el 15 de Milley en un eventual ballotage van al voto blanco de este año vos crees que puede haber un montón de votos blanco de hecho para mi el principal foco a ir a buscar es esa cantera por ejemplo si yo fuese Grabois estaría mucho más concentrado en la gente que no quiere ir a votar que en convencer a peronistas de que yo soy la opción de Cristina o sea siento que el gran capital de votos para la izquierda para Moreno para todos está en la gente que dice la política es una verga no quiero votar porque con eso hoy te haces para mi más diferencial que repartirte una interna acá la gente dice que no llega al 15 Milley está muy pinchado y otro dice Milley 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 lo que antes era una posibilidad más concreta o por lo menos que se hablaba más como che está segundo o está a medio punto Milley del segundo ¿hoy cambió eso? para mí cambió por la sucesión de cascotazos que viene teniendo o sea tuvo como tres cuatro semanas malas de vuelta muerto para mí no está nadie y menos en política argentina no hay muertos en la política argentina donde está todo tan dividido menos en este escenario menos así abierto o sea yo lo quiero enfatizar para mí muerto no está nadie pero te puedo afirmar que las semanas vienen malas o sea el frente interno del mileísmo se está comiendo unos pijazos que desconocían ¿por qué? yo lo dije una vez acá me parece o sea cuando gobernás te cagan a trompadas te cagan a trompadas te arruina la vida es una mierda o sea te consume de otra forma es mucho más fácil hacer política como loco bardeando ellos vienen de ellos vienen de una retórica muy subida muy radicalizada viste muy al palo y de repente te pasan cosas como le pasó el otro día a uno de los pibes a uno militante de ellos que en un space entró a bardear y lo bardea Rinaldi o tiene una frase viste lo borró ahora sí que es una frase en código de cómo se vienen manejando en esos nichos hace 5.000 años yo le creo cuando dice che yo no quería viste ahora se le fue completamente de la mano el pibe debe estar todo cascoteado pero internamente bueno es que internamente eso se está deglutiendo por primera vez como están descubriendo los costos y están descubriendo los costos muy cerca pero sin estar gobernando sin estar gobernando pero porque se te aproxima ya estás todo cascoteado te pasó lo de Kikuchi te pasaron las elecciones provinciales que tenías peor resultado de lo que esperaban te pasa que ahora internamente te tiran a todos los candidatos y la campaña no empezó entonces te iba a decir yo la primera vez en mi vida que sigo semana a semana que va sucediendo con los espacios políticos y demás o sea nunca estuviste comprometido no yo tampoco nunca tuve mucho compromiso cívico y puedo llegar a ver que te tenés que guardar un resto energético para estas últimas dos semanas porque es donde tenés que tipo el muchacho masa estaba medio guardado medio y sobre el último sprint final acelera el auto pero ahí es donde se juega todo la campaña no empezó quiero que se entienda que no empezó estamos viviendo la previa de la previa eso es algo que para mi todavía maneja mucho mejor timing el peronismo que sus adversarios en general esta cosa de uno podría decir eso y otro podría decir también que siempre el peronismo con que cuenta que son burros son cabezas eternos que no saben hacer las cosas son la fuerza política histórica argentina el radicalismo también bueno está bien pero mi ley no es radicalismo no yo estoy hablando de no 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 yo hablo de mi ley para mi hay algo de que el peronismo retiene más capacidad de sorpresa que de mínima te hace o sea el otro frente es lo que veníamos viendo hace 5 meses confirmado y el anuncio sobre la hora sobre el cierre de listas yo ya lo vengo viendo hace años que pasa esto siempre está esa cosa del timing viste de agarrar y decir juego cuando hay que jugar y la política también es eso es gracias al cálculo y oportunidad agarrar y meter la ficha la campaña ni arrancó y fíjate que para mi si vos me preguntas Massa cuando definió ser candidato muchísimo antes Massa eligió ser candidato cuando se mandó a agarrar el ministerio de economía Massa ella era candidato cuando él siempre tuvo la seguridad de que iba a ser el candidato si boludo que quería al menos que está peleando porque si no no peleas y después calculas ¿cuándo vino acá? ¿ya sabías? 100% si o sea Totito Totito fue totalmente mentido pero el acting es un acting agarrar y así tipo no papá no seas no 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 Totito su sparring pero dejate de joder yo caí mal yo estoy mal de la de Totito no mire Totito duele aparte hace un año pero dejate de joder está ahí para mi justamente la apuesta de Massa viene desde ese momento en agarrar el hierro caliente y decir le meto le meto le meto centralidad 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 lo que vos estás teniendo hoy esto no lo dice nadie pero tácitamente no es una sorpresa Massa es la opción obvia es en un presidente que no reelige hoy quien es presidente Massa es presidente Massa es presidente hace 6 meses entonces está yendo por la reelección virtualmente de hecho cuando agarró habría que ir al archivo pero cuando agarró todo el mundo decía es obvio que va a ser el presidente si si se hablaba lo que pasa es que después empezaron los después tener el número de mierda a ver si aguanta a ver si aguanta a ver si aguanta ¿cómo aguantas eso? si él hubiera dicho en marzo quiero anunciar que yo voy a ser candidato cada dígito de inflación hubiera sido un tiro en la frente claro un cobro bajate 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 y lo hubiera acomodo incluso el propio arco político él al no ponerse en la tarima y dejar que otros se peleen por quién va a agarrar esto agarra y dice listo listo cuando llegue el momento me le pongo encima la cosa está bien está bien ejecutado ay tiene una pregunta mirá vos que bajaste se fue el factos no se me fue el factos ausencia de factos ay ay es la amiga pava igual que duro solamente abrí una puertita pero una puertita pequeña y cerremos con un interrogante una pregunta abierta que es la que tiene la sociedad civil argentina decime dos jugadores argentinos en Cerro Porteño la historia Roberto Lani y te voy a decir uno Roberto Lani también está y no sé torciglieri vamos gracias Tomás no por favor tenemos una entrevista por delante me quedo me quedo y ahí estaban diciendo no sé si se puede hacer esto en el chat sugerían hacer una encuesta de tipo voto a ver quién gana en el chat sería interesante saber de acá de chat en este chat bastante yo creo que vamos a tener mucho no pero de candidato a ver decís que números para mí este chat tiene que tener Milley tiene que tener Moreno tiene que tener Gravois Massa pero cuántos entran en una encuesta en Twitch entran 5 creo que entran entran 5 bueno no achicalo achicalo poné cambie ah no pasa eso no pasa que la gracia es que la gente acá en el chat se va a querer matar por Moreno Gravois bueno pero pará poné Massa Massa Moreno poné Moreno Gravois Moreno Milley y Gravois lo que vas a ofender si propones que se juntan se le estamos proponiendo que se junten o sea que se junten en Fresa Belde no ya fue no 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 vámoslo vámoslo a mi también me interesa pasa que son 5 ¿hacemos 2 2 vueltas? y si así ok bueno entonces vamos con primero la Peronita y después el resto del mundo pero estaría bueno una internita una internita la Massa Gravois la Reta Bullrich pero ahí te te lo rompen porque te votan todos ahí te estás invitando a que el que vota a Milley se mete en Massa Gravois eso también iba a pasar bueno por eso entonces los 5 grandes me olvidé el de Ney dice un 8 pero vos decís que juntemos Massa y Gravois en la misma y sacamos una interna no pero vos pará igual no está mal vos estás diciendo Massa Gravois juntos que son internas claro él dice solamente Massa y Gravois no pero si eso todos los de Milley te votan en eso también te la rompen y quién más Massa Gravois la interna peronista la interna junto por el cambio Milley los 5 grandes y cómo es los 5 grandes pero la peronista la junta lo está cagando Moreno playoff ahí lo está cagando Moreno él dice Massa Gravois gana Massa gana Milley y ahí hacemos una la presidencial lo que vos estás planteando es hacerlos separados claro no y lo que dice Tomás es cierto si vos pones Gravois Massa el que va a votar a Milley le da click en Gravois boludo claro por eso meto a Milley no tenemos capacidad para realizar las elecciones por eso dicen dos tandas hacemos primero las pasos con los que tienen interna perfecto ahí está listo hagamos una primera lo logramos hagamos Massa Gravois Pato Larreta Milley Milley eso eso quería hacer y la otra clasifica Moreno y después en la otra metemos a otro a los otros no sé perfecto listo hagamos esa primera entonces hagamos esa primera vamos a hacerlo la frase la frase entrá a Tomy y decís no hay boleta de Massa ¿qué hago? porque si quiero votar en blanco ¿qué hago? no, no no vote si no quieres soy menor puedo votar totalmente virtud era obvio que iba a pasar ¿dónde se ve? 38-38 sale ¿dónde se ve? ¿dónde se ve? ¿cómo va? mira acá te lo muestro en este momento ¿con quién vas? es un tanto frívola de la propuesta ¿con quién vas? es una campaña de marketing directamente Massa tiene 36% Graboi 9 Bullrich 9 Larreta 5 nadie está votando en el interno junto por el cambio Milley 41 Milley primero Milley gana Milley gana en el chat pero está bien o sea ojo Massa mirá como sube Massa mirá Masita mirá Totito con cancillería mandó los bots el momento es impresionante Bullrich Larreta sacalo vos sacalo vos sacalo vos la que se bien Bullrich Larreta está ganando y gana Bullrich está ganando Bullrich por un pelo por un pelo está ganando Bullrich no ¿a quién? a Larreta muy poco voto en el despacho yo tengo le saca el 4% claro 6-4 9-5 9-5 bastante buena interna Massa Grabois tiene 37 más 9 vamos a ver si se traslada Milley y hay que ver qué pasa cuando aparece Moreno cuando aparece Moreno en el chat mira esto ay Dios quiere hacerlo para mí si hay que cortarla ya está tendencia irreversible tendencia irreversible Milley está 40-37 boludo la que está muy pareja es Bullrich Larreta o sea se puede influir en esa interna pero nadie quiere votar ahí puede ser que no que haya pocos votos ahí porque la gente que es del partido es más grande y no está viendo Twitch y no sé y el universo Bullrich Larreta ese votante me parece más anciano definitivamente tenemos un cortetario en el programa sin dudas así que sí sin duda esto es voto joven esto es voto joven total nada señora que merendón rompón no está mirando hacemos hacemos las generales o sea pasamos a las generales ahora mismo dale pasalo pasalo listo bueno termino primero Milley saca la vota 40% de los votos la próxima hora es Milley Massa Bullrich y ahora va a entrar Moreno ahora va a entrar Moreno al loquito Moreno que le va a hacer Massa Bullrich Moreno y te queda uno más si quieres meter Miriam Braithman y votamos izquierda no me van a dejar afuera Miriam Braithman a la pincha Miriam Braithman ponemos izquierda se lo llevó Milley 39% vamos a ver vamos a ver si el 9% de Grabois se traslada a Massa o el 9% de Grabois jamás vota a Massa que experimenta en vivo porque ahora vos tenés un 9% de Grabois de la interna que no clasificó y donde se va a ese 9% va a Massa o sea es orgánico con la lista de la interna o se va con Moreno a la izquierda armala terminala y armala no se enojen con la encuesta estamos haciendo un chill pero que se va a enojar no no que no se enojen con la encuesta que culpa tengo yo con la votación y si si vos te estamos y la encuesta es la gente que vota Miriam boludo Luquita Rodríguez ya sabemos boludo que todo esto está armado por los flacos no se enojen si va a llegar ese cuestionamiento nos bajamos de la lista pero que cuestionamiento Germán si no hicimos nada boludo 39 39 terminó 39 39 terminó le ganó por 28 votos 39 39 terminó impresionante no puedo creer es excelente somos la APA es excelente el APA misma seriedad boludo mirá lo que tiene cuesta mirá lo que es mirá lo que es ahí está aparte se suma gente o sea espectadores vinieron a votar por eso están los votos están los votos hay votos dando vueltas hay nueva armá otra por dios armemos la otra que bueno que haya bots boludo la nueva es o sea los clasificados Massa Massa Milley Bullrich que le ganó a la reta si Moreno Moreno y Bragman izquierda claro Fitt frente izquierda o no sé Bragman Bragman loco no podemos estar posicionando sobre más raro del mundo era una compra para el supermercado día boludo porque sincha estudiante porque sincha estudiante aguanta estudiante carajo propuesta no frío la gente pone Moreno Bragman Massa Milley Bullrich Moreno está claro mirá Moreno está muy parecido a lo que tenía Moreno le arrastró los votos de Grabois a ver claro igual está 40-41 más a Milley si 40-41 mirá Miriam Alfredo mirá Miriam Moreno le arrastró voto Miriam saca más que el perro de la reta es verdad boludo mirá Miriam Bullrich mantiene el 8 o sea hay gente estudiado estudiado grande Miriam sabe como juega acá el voto útil la chicana el voto útil y porque tenés un 7% de Moreno y está ganando está ganando Milley por el 7% acá se matan esto es una discusión tuitera a muerte por ejemplo no entiendo perdóname este voto el de Moreno agarrás acá que está con 7 esto inclinaría la tabla si se van con Massa y le gana el peronismo le gana a Milley por ejemplo el hacerle el juego a la derecha el famoso hacerle el juego a la derecha ni hablar si se lo llevas a Braggman pero yo creo que a Braggman es más difícil pedirle que votea a Massa digamos y Bullrich Bullrich se mantiene Bullrich se mantiene con 8 ahora es raro igual la tendencia evidentemente en la realidad tiene muchísimo más Bullrich no está bien pero digo caramba acá se mantiene y me refiero a una cosa una boludez pero Bullrich no se llevó los votos de la Reta no se lo llevó a Milley se lo llevó a Milley bien es verdad no se llevó los votos de la Reta se lo llevó a Milley o sea la gente de la Reta no votó a Bullrich o Massa capaz que se dividieron o Massa lo que te decía o Massa o Massa las retitas que dicen no la verdad que voy por Massa si antes que ir con esta mujer que bueno esto y eso dice la retista como también el de Patricia dice yo al pelado dice la gente de la Reta se ha cerrado tendencia irreversible Milley presidente de la nación felicidades un 41% de los votos abriste un canal de streaming Javier felicidades Javier ahí va ahí dice que hay balotaje hay balotaje hay balotaje hay balotaje hagámoslo 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 hay balotaje Milley Massa pelado hay balotaje hay balotaje hay balotaje uuuh ¿sabés lo que se va a lucubrar sobre esta pabada? vas a Milley hay balotaje pero hicimos 24.000 personas 24.000 personas yo no quiero quedar pegado ¿a qué? al balotaje eso es locura pedirle que me agreguen a Milley yo no estoy pidiendo mucho más que eso hay balotaje están bajando padrón la gente está llamando gente a votar no te pido dame un espacio más a Milley nada más te pido 30 segundos de un spot Massa Milley igual metió un 5% mirá mirá bien o no hay balotaje 2-2 arranca 50-50 lo parejo que es esta mierda es todo reparejo mirá lo de lo de Moreno me parece que y Moreno no se está reclinando por Milley me imagino no sé no sabés uy 50-50 no esto puede ser una guerra civil esto puede ser una guerra civil boludo es Scioli Macri 2015 claro boludo no puede estar tan parejo esta mierda mirá 50-50 es perfectamente boludo es perfectamente parejo no puede ser estamos con un target etario cortado pero ese es el voto o sea es un voto de juventud es un parámetro es un parámetro tenemos que hacer el análisis de adónde ponen los votos de los demás si esto es un focus esto es alto focus group la gente se vende por millones eh 1746 1747 no puede ser sigue 50-50 no puede ser no puede ser donde a donde va la gente de cuando llueve de junto por el cambio acá y para mi están más con Milley porque se va a haber volcado izquierda y Moreno a Maza claro y Bullrich 50-50 2000 a 2024 2018 2045 Bullrich a Milley Bullrich a Milley si igual los de Moreno se repartieron y la reta a Maza eran 6-7 o sea se hubiese inclinado si no se partieron decís y los votos de Moreno a Maza yo creo que mayoritariamente a Maza si mayoritariamente pero y los de Miriam y los de Miriam los de Miriam dijeron no a Maza los de Miriam van a Maza no hay boletas la gente dice que no hay boletas y donde van a ir che no puede ser que este es increíble no pasa esto lo que no pusimos fue el blanco y el blanco va a ser un porcentaje pero pero no te computa para Balotage igual o sea solo sería algo de descartar digo ah en la anterior mirá lo que hiciste igual pero si es 50-50 ¿entendés? igual es inédito pero no si estuvieron en las en las en las en las en las en las y en las generales estuvieron muy parejos que fuerte boludo esto va esto va a recuento y se gana por 10 votos o sea se gana por 5 esto termina los tiros gana la fiscalización vayan a fiscalizar gana la fiscalización a los tiros no puede estar es ridículo que este no se torció Tomás Tomás parece que están copando una escuela en Berazategui en este momento ridículo se llevan las urnas Tomás te pido que le denuncie Tomás encima esto va a llevar se termina y falta ahí y sigue igual Tomás es gente de chalecos verdes Tomás boludo es alucinante esto va a llevar a que gana la democracia pajero de mierda 38-30 45-36 un voto dos votos un voto igual boludo es el mismo número no digo vuelta mire por un voto ya cierra ya cierra ya cierra ya cierra ya cierra cierra la lista cierra el presidente de la nación por 6 votos los argentinos han decidido que Javier Vilay es el heredero del sillón de Rivadavia se los llevó el Perú con 6 almas 6 votos 6 argentinos torcieron la balanza voy a decir una cosa voy a decir una cosa voy a decir una cosa el último presidente que ganó por 6 votos murió en el camino terminó con River en la B si por 6 también por 6 votos boludo 6 votos 6 votos si si ya no vamos masa se tiene que pegar un tiro no hay que otro pierde por 6 votos la presidencia de la nación ah si suerte con la CGT ahí si por 6 votos o sea es que guerra civil es guerra civil 6 votos gente finalmente se cierra una columna tuvo buenísimo 20-43 vamos a escuchar a Marini haciendo look good ahora venimos con Coderja claro equipo que gana no se toca para en la mano está en Vorderix señoras y señores está con nosotros nuestro amigo de Coder House el señor Nico Seguro vamos seguro are you sure seguro 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 Nico como va Nico bien todo bien todo bien excelente te viniste a tirar un par de factos me tiré si si vine a tirar un par de factos y dejar algunos datos claves que la gente que navega puede investigar un poco perfecto pura factura hoy si hoy todo hechos hay 5 cosas que con las que vivimos con inteligencia artificial hace más de 10 años y nunca nos quejamos viste que la inteligencia artificial se habló un montón últimamente están todos o no pero se va a quedar la gente sin trabajo que no se que que lo frenan que se juntan los funcionarios para decir no la revolución industrial se habla de eso de la máquina reemplazando pero hay 5 cosas que hace un montón que están y nunca dijimos nada como por ejemplo el GPS mira facto facto 1 asistente por voz en el celu facto 2 saluda Siri si después pero no hay algo esta es una pregunta si no hay algo distinto en el nuevo concepto de inteligencia artificial como algo más amplio que lo que conocíamos como la inteligencia artificial de los jugadorcitos del FIFA que tenían su inteligencia artificial pero era como más binario no sé si en realidad ahí están programados para que respondan a un control como el del submarino nada más que no no te responde o sea no lo hace solo tal cual ahí responden a un algoritmo que dice bueno si mueve la flecha para la izquierda me muevo para la izquierda bien no está aprendiendo nada eso no es una inteligencia artificial no no está aprendiendo nada es un código es un código que ya alguien lo programó y le dijo che muévete para la izquierda cuando aprieten tal botón bien si no se mueve no te muevas en qué distinto la inteligencia qué trae la inteligencia artificial a complementar eso la inteligencia artificial trae bol de estudiante Nico en este programa se tiran los bols no tiene no tiene algo muy tech así es no hay inteligencia artificial pero también son incontratables son factos si tal cual un dato clave de la inteligencia artificial o el diferencial es que entiende el contexto es diferente a googlear por ejemplo mucha gente va al chat gpt y le dice cuando salió no sé cuantos votos tuvo pasarela si y eso es googlear en realidad no hay ninguna diferencia en cambio si vos empezás a conversar y generás un contexto podés ir afinando la respuesta a lo que vas buscando la clave en el chat gpt es darle el mayor contexto posible a la búsqueda tal cual vos tendrías que generarlo como una conversación es como si tenés una empresa el empleado del mes claramente y si no un amigo un periodista lo que quieras preguntarle todo obviamente que por eso algunos dicen no te va a dejar sin trabajo pero en realidad requiere de tu experiencia por ejemplo en el periodismo de preguntarle correctamente y repreguntar y ir afinando la información o sea utilizarlo como wikipedia es una pavada es como utilizar una bazooka para matar una hormiga exacto se le puede mentir a la identidad si te la pelea te la pelea y si incluso le decís si quien es su jefe buscas el nombre si al chat le pones tu jefe es tal se te apaga no dale te cierra la puerta te cierra la puerta te tira unos factoriales terribles primera reacción de la máquina contra el humano si te la pelea un poco muchas veces se equivoca también porque está aprendiendo eso es machine learning no inteligencia artificial o sea pero otro más no son ah no la re pero se equivoca para parecer no no falible o porque está aprendiendo no porque está aprendiendo mira en el caso de los programadores que le preguntamos cosas más de código quizá muchas veces le cuesta un poquito aunque te responde muy rápido y te acelera mucho no es que le cuesta siempre pero a veces cree que la respuesta es así y no logra salir como ese loop tenés que casi abrir un nuevo chat y empezar como a explicarle de nuevo mira le cuesta a veces un cachito eso va a cambiar si en realidad ya medio que cambió con la versión 4 que es premium que se paga y ahí hay un poquito más de potencia y ahí puede ser que se empiece ¿qué te iba a decir? ¿vos pagás Nico? todavía no capaz con el aguinaldo te iba a decir que ¿cuál es la utilización más normal sacando esta que creo que debe ser la primera la de ir a googlear ahí en vez de googlear que realmente se le puede encontrar en esto? mira hay mucha gente aprendiendo idiomas porque puede ser como un profesor vos le o sea la clave del contexto también es decirle cómo querés que quién querés que sea el chat GPT y también cómo querés que te lo explique cada cuánto te puede armar una agenda te puede ir diciendo te puede motivar podés generar una extensión en el google te puede motivar o sea vos podés sentir motivación porque hay mucha gente que conversa nada más con el chat porque se siente sola pero ¿qué motivación te puede generar? anda a entrenar claro depende de uno a veces es como hacer un curso online por ejemplo bien bien metido Nico es seguro para meterlo y se aplica en el cupón para en la mano 15% ve la factoría ve la factoría que me trae ve la factoría que me trae este hombre merece la guinaldo para poder para la suscripción de chat GPT excelente mi pregunta es respecto a la polémica generada por los millonarios si de que la inteligencia artificial claro porque los millonarios han decidido parar con la investigación de inteligencia artificial para no armarse exacto tengo un dato ahí hay data hay factos hay factos vieron que por ejemplo o sea histórico me voy el bitcoin apareció no sé en el 2006 al público todo eso en la deep web o sea donde entramos ya existía hace un montón era la moneda que usábamos para green card pasaportes sicario hacker y videos lo que quieras era el bitcoin entonces mucha gente que los tiene desde ahí claro sí porque es una moneda descentralizada los coder facts es como un cambio entre vos y yo P2P persona a persona entonces nadie podía estar en el medio el famoso P2P sí tal cual entonces cuando sale esto no 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 perdón después te la hago después te la hago cuando sale el el bitcoin de la luz ya hacía años que se estaba usando cuando sale ahora la inteligencia artificial ya ha sido un montón de años que se estaba usando por detrás ellos vienen a hacer polémica de vamos a frenarla cuando la usan hace un montón cuando ya la vienen desarrollando hace rato y por qué decidir frenarla y porque tienen que ir manejando a ver cuándo es el negocio cuando no o sea es verdad que la versión 4 que lee imágenes y te ayuda a responder mails automáticamente un montón de cosas que tiene la versión le saca el trabajo a mucha gente y frenando los tiempos digamos claro están como bueno viendo cómo hacen para que no sea una catástrofe pero es irreversible perdón sí sí o sea hoy en día estudiando algo digital en Coder House podrías ir capacitando capacitándote para justamente no quedar tan atrás digamos en algunos ámbitos me deja muy preocupado el tema porque a vos te preocupa todo al final sí no pero eso porque no estudiás en Coder House claro si estudiás en Coder House habrías todo y no habrías preocupaciones con qué código para en la mano para en la mano 15% mirá vos che es lo mismo que Waze por ejemplo Waze era una herramienta que usaba el ejército israelí antes en realidad para ubicar en tiempo real factos no 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 hay datos duros no no sabía eso se llamaba Waze no bueno capaz se llamaba ah pero era como la misma factos claro no terrible vos para qué vos lo usás todos los días sí tal cual y pagalo y puede ser ¿qué sale? tirate un factito 20 dólares por mes 20 dólares que el último que es el 4 sería digamos y se sabe más o menos cuándo va a salir el próximo oficial es rápido sí es medio rápido en realidad van haciendo 4 4 puntos en realidad la que está hoy ya no es más la 3 es la 3.5 la que podés entrar libre van ajustando cosas van agregando botones se van viendo errores que van surgiendo y bueno la gente va actualizando Nico vos sos un hacker de los buenos no es un montón decir hacker si alguien está mirando es muchísimo porque el hacker está relacionado a lo malo sí pero está el ethical hacker digamos como el hacker ético que en realidad aprende a hacer todo lo malo para defender al bueno es como superhéroe es una especie de hacker progre una pregunta en Coder House podés hacer hacker bueno podés hacer ciberseguridad AWS que es como seguridad en la nube podés hacer toda esa parte estudiar Python un montón de lenguajes que te van llevando para seguro información señoras y señores si querés estar al tanto de todos estos terribles factos que acaba de tirar Nico prepárate para trabajar de lo que te gusta si querés transformar tu carrera con habilidades digitales en Coder House podés hacerlo con educación accesible y de calidad estudiá desde donde quieras con clases online y en vivo dictadas por profesores referentes de la industria tech ¿es tech o tech? la que vos quieras en realidad actual es más tech pero tech y con contenidos certificados por las mejores empresas del mercado encontrá cursos de marketing digital programación diseño UX UI data y prepárate para tu próximo desafío profesional además si vas de parte de nuestra con el código para en la mano mayúscula tenés un 15% de descuento adicional a la Coderbeca del 70 la tecnología no espera sumate al nuevo mercado laboral tenés tus factos en el bolsillo porque con Coder House educación digital para el mundo real ¡Vale! Muy bien buenos factos buenísimos factos nos vemos a la próxima nos trajeron generosamente a los chicos de amazing amazing buy.exe que grande que grande la sesión de sticker taza todo desde bursal gracias esperanza de los ascurra gracias jazmín por todo el trabajo gracias a todos mañana nos vamos mañana nos vamos hacemos el programa y nos vamos de acá sí amazing amazing fucking amazing oh 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 i feel weird